Promovemos el desarrollo local y la inserción laboral de los riojanos a través de la valorización de productos de la región, acompañado de moderna tecnología. Crecimiento, elaborando 7 millones de kilos de tomate en el primer año, producimos 15 millones y en 2012 alcanzaremos los 24 millones anuales. Agroandina Zapem, el auténtico sabor de lo nuestro. Producción, Política de Estado, Gobierno del Pueblo de La Rioja.